Muy buenas gente, yo soy Rubemot y bueno chicos, estamos aquí de vuelta en Pokémon Platinum Random Lock Chicos, hoy ya por fin he leveleado, estoy viendo a Chinchou porque le quedan nada menos para evolucionar No he aprendido ningún ataque con ninguno, a lo mejor Chinchou ahora aprende un nuevo ataque Como estáis viendo ahora mismo, le quedan 403 para evolucionar Y ya estoy viendo los stats que sinceramente me molan bastante ya estos Pokémon Mira esto aquí, Granave con 102 de ataque chicos 102 de ataque, le voy a quitar el repartir experiencia que no sé por qué se lo he acabado dejando Pero bueno, se lo quito y ya está Voy a empezar ahora mismo el capítulo evolucionando a Santiago Y ya está chicos, he querido dejarlo ahí a nada de evolucionar Porque quiero evolucionarlo aquí con vosotros y que vosotros lo veáis Vale, un Metagron, vale, mucho cuidado que Metagron no es un moco de pavo chicos Vamos a ver, vale, la niebla, la niebla, la tensa, todo lo que queráis Me da igual Lanza Lunar, mucho cuidado con que le demos a Lanza Lunar porque podemos morir Así que mucho, mucho cuidado Vale, vamos con Pulpo Cañón a ver qué tal Aunque puede que le quites poco, vale, por lo menos le quitamos Cuidado que se está bosteando Cuidado que se está bosteando y eso me mola un pelete chicos Vamos con Ultrapuña, no quiere ir con Ultrapuña, no Quienético, vale, falla, perfecto Pulpo Cañón, no falle compañero, no falle, vale Quienético de nuevo vuelve a fallar Tú si quieres, compañero, a defender, vale, cuidado Cuidado que se va a bostear en la defensa O no, si se bostea en la defensa Y se bostea también el ataque, o sea, mucho cuidado con este Metagron, vale Vamos con Chispazo a ver qué tal Vale, Zantanza Dragón Tío, como tenga un ataque, vamos a morir, eh Vale, Chispazo, a ver cuánto le quita Uf, es que, uf Bomba y Man, cuidado con Bomba y Man Cuidado con Bomba y Man que se ha bosteado, vale No me quita nada, pero bueno, le quitamos a Chispazo, perfecto Y nada, siguiente, Chispazo debería de matarlo, vale Quienético Quienético, que hacía Quienético Porque no lo recuerdo, creo que se bosteaba, pero no, me baja a mí la de precisión Chispazo, no le Y lo falla, en serio, vale Quienético me vuelve a bajar la precisión, mucho cuidado, vale Evita el ataque Danza Dragón, por favor, dale ya Santiago, y ya está, evolucionas y ya está Nada Evita el ataque, a defender, se sube la defensa Eh, por favor, vale, por fin le da, vale, por fin Lo más seguro es que si sube de nivel O eso espero, por favor Dime que sí, que sube de nivel A ver cuánto nos da Vale, 870 puntos suficientes para subir de nivel Y a ver si evoluciona No estoy seguro, porque no sé a qué nivel evoluciona Pero yo creo que sí tiene que evolucionar O eso espero A ver, dime que sí Vale, sí, evoluciona perfectísimo Ahí está, vamos a tener un Lantur en el equipo Me parece muy guay Y ya está, chicos O sea, increíble Empezamos el episodio evolucionando De lujo, compañeros Ahora vais a ver O sea, tiene mucho HP O sea, mucho Muchos puntos de salud Que... Muchos PS, mucho PS Que la verdad que me mola bastante ¡Bú, tajo cruzado! Vamos a ver Y le voy a quitar, me da igual Le voy a quitar Danza Lunar Simplemente por el hecho de que la Danza Lunar No... O sea, prefiero equivocarme Y darle a Tajo Cruzador Antes que equivocarme Y... Bueno, ahora me van a salir 40 Pokémon, ¿sabes? Las he subido todas al 35 Están todos creo que al mismo nivel Si no me equivoco Sí, ahí están Todos al mismo nivel Y voy a empezar con Granave Que sinceramente Granave Es increíble Granave Vale, bueno Vamos a seguir Que si nos recordamos Si lo recordamos Tenemos que subir hacia arriba Porque ahora viene Un pueblo muy raro Que sinceramente no recuerdo Que pueblo era Que había que hablar Con la abuela de Cintia Vale Combatimos contra este tío A ver que tiene Estos músculos No son... No son solo Para impresionar A ver que músculos, compañeros Que músculos Si estás hecho un fideo Vale, Karateka Vale, me saco un Sunflora Perfecto Me da igual un Sunflora Vamos con golpe aéreo Que debería de reventarlo Ya que es físico Y... Chicos De verdad que Granave Está muy muy OP Ahí está Uff No No lo mato por Absurdamente 10 PS como mínimo O sea, como máximo 10 PS solo, tío Pero ya estáis viendo O sea, necesitaba Subirlos de nivel Urgente, urgentemente Chicos Muy muy urgente Vale, le ganamos Perfecto Bastante fácil un Sunflora A nivel 35 Vale, es por aquí Pero no veo nada Vale, aquí hay un chaval Vale, me da igual Me da igual combatir Vale, tiene dos Pokémon Tiene un Deliver Vale Un Deliver Eh... Le voy a aceptar Juego Cruzado A ver qué tal Vale, tipo volador Que no me ha recordado Es verdad O no Es que no lo sé Si Deliver llega a ser Madre mía Vaya crítica Que me voy a morir Que vaya criticazo Ha hecho ahí Nuestro compañero Granave Venga, a ver Que tiene como segundo Pokémon Vale, un Starap Cuidado Voy a cambiar Porque Darkax Tiene... Tiene Avalanche Y le podemos hacer Bastante daño a este Staraptor Y creo que lo puedo llegar A reventar de un solo golpe Es por Agodón Vale, perfecto A ver qué tal Darkax Con Avalanche Increíble Cómo pueden evitar El ataque Madre Viento Aciago Cuidado Cuidado con Viento Aciago Darkax Lo aguanta Vale, perfecto Encima un crítico Chicos Cómo lo ha aguantado Darkax Debe de reventar Este Staraptor Dime que... Uf, ni la mitad Voy a ver Qué tengo Por aquí Vale, Josué Vamos a ver los movimientos Que no recuerdo Vale, abatidora Distrosión Disparo espejo Perfecto No voy a sacar a Dix Porque tiene Viento Aciago Shiskin Le toca a Shiskin Le toca a Shiskin Shiskin es tu turno Lo falla Perfecto Y vamos con Rocafilada ¿Somos más rápidos? ¿No somos más rápidos? Lo vuelvo a fallar Perfecto Y Shiskin Rocafilada Y lo falla ¿En serio? Hoy es el día de fallar ¿O qué? Hoy es el día de fallar Chicos Hoy es el día de fallar Ataques Debe de matarlo Por favor Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Shiskin de verdad Es la bomba Shiskin es la maldita bomba Es increíble Me encanta este Shiskin De verdad chico Que me encanta Shiskin tiene muy buena defensa Y creo que Si no muere Va a ir a la liga Pero va de cabeza Vola Umo Y ahora es el momento En el que muere Nuestro compañero Pero bueno Esperemos que no Supongo que será por aquí Así que hay que combatir Contraste Tío Vamos a intentar pasarlo Un poquito rápido Porque tampoco Quiero pasarme aquí Otro episodio ¿Sabéis? ¿No? Pues Vamos con golpe aéreo A ver que tal Yo creo que lo mato Con golpe Ahí está Perfecto Y a ver como Vale nivel 36 Ya gran A B Vale un Farred Vamos a seguir Que tengo aquí Tajo cruzado Si no me equivoco Tenía ¿No? Tajo cruzado Si ahí está Perfecto Debería de matarlo De un golpe Debería de matarlo De un golpe Vamos a ver Vamos a ver Lo mata de un golpe Perfecto Tío Es que de verdad Tengo ahora mismo Un equipo muy muy bueno Muy muy bueno Vale Vamos a ver Vale un viejo No me esperaba este viejo Vale Creo que podemos capturar chicos Creo que podemos capturar por aquí Para ver que tiene Un viejo ahí Tiene Un Quagsire No me morda los Quagsire Vamos a cambiar Uff Es que Darko Está muy tocada Vale vamos con Josué Que tiene abatidoras Y es por 4 Más estapa A favor Vale puño de drenaje No creo que me quite nada No me quita absolutamente nada Así que Abatidoras debería de quitarle bastante Vale Rubén subnormal Madre mía Rubén compañero Rubéncito Rubéncito Vamos con mi porpe Me da igual Me da igual Es que Madre mía que Es subnormal Es que me lo merezco Me lo merezco Vale Vamos a ver uno que tengo Es que Darkaxx tío Pero no me la quiero jugar con Darkaxx No No me la quiero jugar Está muy tocado Y no me la quiero jugar Vamos a ver Es un problema ahora Es un pequeño problema Pero bueno Creo que voy a ir con Odin Chu Que voy a ir con Vale Danza Kao Me marean Mucho cuidado Voy a ir con Colmillo Yellow Que sea Neutro Pero bueno Se confunde En serio Danza Kao Ya estoy confuso Vale Colmillo Yellow Ya no está confuso Perfecto Colmillo Yellow A ver que tal Cuanto le quita Más de la mitad Yo creo Más de la mitad No le quita absolutamente nada Chicos En serio Pues nada Voy a ir con Garrombría Me da igual Pues no te vas a estar Está pa' favor Y el neutro Danza Kao De nuevo Mucho cuidado Voy a ir con Lanza Muri A ver que tal Bueno Es verdad Estoy confuso Tío No, no, no Vale Perfecto Le damos Le damos Perfectísimo Perfecto chicos Es que no le quito nada Tío Pero por tener Esta pa' favor Y encima Odin Chu Pues tiene bastante ataque Bueno Bastante Vale Garrombría Debería matarlo Dime que sí Perfecto tío Madre mía Con Quagsire Yo creo que Me hubiese sacado a Darkax Y con un Simplemente Con un Energy Ball Me lo hubiese reventado Pero claro No me la quería jugar Porque estaba bastante tocado Un X-Point Un X-Point Vale Yo creo que me lo puedo reventar Con un Garrombría Vale Somos más rápido Perfecto Yo creo que lo reviento Con un Garrombría Dime que sí Por favor Vale Perfecto Ahí está Dinchu Matando a un X-Point Bueno Es un X-Point Tampoco echemos aquí Muchos cohetes Vale Un Bonfer Un Bonfer ¿No? Que si no me quito A ver ¿Quién era? Era Josué ¿Verdad? El que tenía Si tiene tenaza Así que voy a ir con Josué Voy a ir con Josué Que tiene tenaza Y doble filo Cuidado eh Cuidado a ver cuánto me quita Que doble filo bastante Vale Ni la mitad Vale Se hace daño Yo creo que un tenaza Debería de reventarlo Dime que sí Dime que sí Dime que sí No le quita Le ha quitado aproximadamente La mitad Vale Me va a hacer ahora Un doble filo de nuevo Vale Entonces ya están muertos Espero que no me haga un crítico A ver si ahora me va a hacer un crítico Aquí Madre mía Madre mía un crítico No queremos crítico Vale Me está dejando bastante tocando a mis Pokémon Y eso ya no me está molando mucho ¿Vale? Eso ya no me está molando mucho Vale Tenemos a A ver Toda la ruta Ruta 120 Pueblo Kaelestis Vale Pueblo Kaelestis Y esta es la ruta 210 Que aquí ya hemos capturado Si no me equivoco Si no me equivoco En la ruta 210 Capturamos A Clayly A Clayly Se supone que hemos capturado a Clayly ¿Vale? En esa ruta Vamos a mirarla ahora Pero bueno Vamos a curar antes de nada Porque tampoco quiero problemas ¿Sabéis? Tampoco quiero muchos problemas Y Prefiero curar Prefiero curar Vamos a ver A lo mejor está dentro del pueblo Kaelestis Alguna Alguna hierba Que creo que no 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 está ninguna hierba Así que nada Vamos a ir Que tenemos que hablar con la vieja La abuela de Aquí está Supongo que será esta Vamos a ver Hay un extraño Astronauta Delante de la ruina No hay nada allí Pero parece Que eso le pone furioso Dice que va a hacer explotar El pueblo con una bomba Es increíble Si fuera más joven Le daría su merecido Con mi Pokémon Vale Esta no es Vale Pues nada Habrá que ir aquí Supongo que habrá que ir aquí Vamos a hablar con este tío Este pueblo es Indignificante No hay nada que volar De valor aquí No tiene por qué existir Así que lo volaré Con una bomba Si tratas de interponerte Te daré una elección Con un combate de Pokémon ¿Qué piensas hacer? Madre mía Claro que me opongo Al equipo galaxia Eso significa Que vas a enfrentarte al mundo No al universo Vale Perfecto Combate Cuidado a ver Cuidado a ver Cuidado a ver qué Pokémon Tiene Cuidado a ver cuántos tiene Vale Tiene dos A ver a qué nivel A ver a qué nivel Tiene Vale Tiene un Aron Guay A qué nivel A nivel 32 A nivel 32 Chicos Madre mía Un Aron A nivel 32 Vamos con Odinsu Que tiene martillazo Para Quaget No me quita nada Perfecto Martillazo Va a hacer a Quaget Tiene prioridad más uno Así que Me da igual Yo creo que un martillazo Le debe de reventar A este Aron Yo creo que lo mato Yo creo que lo mato Lo mato No Pues no lo mato Ahora va a hacer a Quaget Me llevo Ah no Mira no va a hacer a Quaget Pero bueno Lo mato Mato a Aron Perfecto Y ya está Muertísimo Nada más chicos A ver qué me saca ahora Mucho cuidado A ver qué me puede sacar Vale Un Sudobudo Seguimos con Odinsu Que es tipo Roca Ya me lo he aprendido Tranquilo Ya me he aprendido El tipo de Sudobudo Que es tipo Roca No es tipo Planto Como siempre me he creído O sea siempre me confundo Con Sudobudo De verdad O sea es No me podéis decir que Cuidado con premonición Martillazo Lo falla Vale Encanto Cuidado Ya no lo mato Ahora mismo no le mato Ahora mismo no le mato Ahí estáis viendo Espero que no me haga de nuevo Vale me hace triturar No Odinsu Por favor aguanta 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que me creía Que el premonición Me iba a reventar Odinsu Madre mía Dios ¿Quién era? ¿Era Hosube? Sí Madre mía Chicos de verdad Ay que miedo Que miedo No me lo creo Vale hace ¿Qué ha hecho? Bueno ahora ha hecho vuelo Así que Da igual tenaza Vale bote Bote es verdad No ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No ¿Qué he hecho? Tío Rubén Por favor Piensa en la Madre mía Madre mía Chicos de verdad Y se me caen los cascos Del enchufe ¿Qué he hecho? Tío Rubén Si sabéis que estaba haciendo bote Por Dios Si sabéis que estaba haciendo bote Por favor Vamos con pico taladra A ver cuánto le quita No creo que le irete mucho Pero bueno A ver cuánto le quita Lo mata No lo mata tío Triturar No me quita nada Pico taladro Lo debía de matar Ahora sí Madre mía En serio En serio Tío En serio No me lo creo Demasiadas cosas que pensar No tengo nada que hacer aquí Este lugar no es nada Me encantará Deshacerme de él Vale viene la abuela Vale Madre mía Oh Has estado Es asociado Entras muy bien En calidad de la persona Más anciana El pueblo que él es Y te doy las gracias ¿Eh? Es tal y se más ¿Puedo verlo? ¿Qué es eso? ¿Dices que Cintia Te encargo de que me lo dieras? Esta Cintia Es mi nieta Rubén Vale Rubén la dada Este talimán Se hizo mucho tiempo atrás En el pueblo que él es Se fabricó Ahora De la deidad Mítica Que al parecer Creo si no De vez en cuando Se sigue encontrando Algunos que otros De estos talimanes Ya que Ya que está en el pueblo que él es ¿Por qué no miras En la ruina? Vale Voy a ir a mirar Pero antes voy a tener que dejar Madre mía Por favor A ver Se supone que ahora podemos capturar Dime que sí chicos Dime que sí Dime que sí Por favor Vamos a dejar Madre mía Lo leveleo para nada tío Estoy viendo que me va a hacer un bote Vale Yo creía que lo iba a aguantar Pero me ha hecho un crítico Siempre Siempre Los malditos críticos siempre me matan Siempre me matan Voy a ir a curar Voy a curar Voy a curar Tranquilo Voy a curar Porque si no Después vamos a tener problemas Iba a morir también Gengar De verdad En serio Es que es increíble Maldito su abudo En serio Mira aquí podemos capturar Pero como no tengo la caña Pues no puedo capturar Como no tengo la maldita caña No puedo capturar No la tengo ¿Verdad? No la he vuelto No la he cogido No la he cogido Vale Pues en el próximo episodio Voy a ir volando Toda la ciudad Para poder coger Voy a coger Esto Vale Un colmillo de dragón No me sirve para nada Ahora yo no tengo ningún tipo de dragón Creo que era para subirle la Para subirle algo A ver Si refuerzo los ataques de tipo dragón Debe llevarle un pokémon Tipo dragón Yo no tengo tipo Bueno si tengo tipo dragón Pero bueno Pueblo Kaelestis Pueblo Kaelestis A ver si sale algún pokémon Bueno Aún así tengo que mirarlo Ah amigo Vale Esto es Azelf Eh A ver Vale Vale ¿Qué es todo esto? Ah mira ahí viene la abuela Vale Parece que este es el significado De la pintura de la cueva Existían unos seres Eran tan poderosos Que se les consideraba Como deidades Pero había tres pokémons Cuyo poder se asemejaba Al de cualquiera de ellos Los tres mantenían el equilibrio Entre sí Como si formaran una pirámide Es una de las Es una antigua leyenda de Sinnoh Que aún se cuenta En el pueblo Kaelestis Me gustaría saber más Sobre la leyenda Si es posible Yo a ti No te conozco Mira 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 Cuidado Por favor Por favor No quiero combatir No quiero combatir Me llamo Helio Quiero acabar Con los conflictos Con los conflictos Y la hostilidad Sin sentido Estoy intentando reunir El poder necesario Para crear un mundo ideal Pero eso Necesito una respuesta El mundo no puede cambiar Porque los tres pokémons Lo equilibra ¿Esto es lo cierto? No sabría decirlo Pero no sé que Solo sé que el mundo Está en equilibrio Estoy bastante satisfecha Con el mundo que tenemos Tal y como está Tu pregunta No me interesa Lo más mínimo Así que La abuela no sabe nada Qué despreciable Nadie logra apreciar El mundo Es incompleto Nadie puede apreciar Que el mundo Es incompleto Pero yo cambiaré el mundo Para empezar a destruir Esta pintura lupestre Que habéis protegido Todos estos años Su lugar debería ser ocupado Por la leyenda De un nuevo mundo ¿Crees que no tengo razón? En este caso Desafíame No No Te decantas por la cobardía Es lo más en tanto Ciertamente A tu lado Y observa Mientras cambio el mundo ¿Tengo que combatir? ¿En serio? ¿Tengo que combatir? ¿En serio? A ti te conozco Mequitrefe Nos conocimos En el monte Corona ¿Por qué ibas a querer Proteger este mundo incompleto? Como líder del equipo galaxia Te mostraré La gravedad de tu error Madre mía ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene 3 Pokémon Vale Por favor que no tenga Ningún legendario No tenga nada raro Vale Tiene un Masquerade Vale Vale Es tipo volador bicho Vale Un desenrollar Vale A ver cuánto le quita Desenrollar El problema Es que Vale El siguiente lo mata A ver que me tiene Vale Machada No me quita nada Si me quita Claro que me quita Si es tipo acero también Vale Más de la vida Vale Se supone que debería de matarlo Se supone que debería de matarlo Vale Perfecto Lo matamos Lo tiene que matar Lo tiene que matar Lo matamos Vale Crítico encima Perfecto Me da igual Madre mía Menos mal Menos mal chicos Menos mal Menos mal Que son un barra A ver ahora Vale A la caza Vamos con Odinsu Se supone que la caza No tiene mucha defensa física Se supone Ahora vamos a ver A la caza A la caza Nivel 34 Vale Garrombria Somos más rápido Bien Por favor Mátalo Por favor Mátalo Por favor Mátalo Dos PS A dos PS Vale Desarrollo Mátalo Dime que sí Vale Hiperpoción Vale 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 Garrombria Perfecto Dime que lo matas ahora Dime que lo matas ahora Se ha bajado algo O se ha subido algo Vale Son más rápido Perfecto A la caza muerto Perfecto Sí Así sí chicos Así sí Así sí No sé ni hablar Vale Un Munchlax Vamos a cambiar Tiene a Santiago Sí tiene a Santiago Ataques de tipo lucha Así que este Munchlax Debería de morir Debería de morir Nivel 36 Vale Menos mal que es un Munchlax El tajo cruzado A ver cuánto le quita Dime que lo matas Por favor Dime que lo matas Santiago Más de la mitad Por lo menos Uf Ni la mitad No me va a quitar nada Chicos No me Ultrapuño A ver qué tal Ultrapuño Somos más rápidos O sea Somos más rápidos No tienen prioridad Perdón Vale No quita nada Un Mareda Vale Vamos con otro Tajo cruzado Y no me la vuelvo a jugar Creo que no me la vuelvo A ver Si se queda un PS No se queda nada Es que me ha bajado Claro Tajo cruzado De nuevo Vale Y lo fallo En serio Vale Cabezazo En serio Cuidado chicos No 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 me lo creo Otro Otro En serio Otro muerto En serio Vaya capítulo Asqueroso De verdad No me lo creo No Muerto Es increíble De verdad Vaya Vaya Extraordinario Cualquier caso Anciana Su actitud me deja claro Lo que necesitaba saber Los seres del tiempo Y el espacio Se juntan Nada Nada podrá tenerlos Que hombre Te lo destroño Y que montón De tonterías Ha dicho El tiempo Y el espacio De si nos rebosan Los recuerdos Y los pensamientos De invulnerables Personas y Pokémon Vivimos en un mundo Maravilloso Que necesidad hay De cambiarlo Ah Por cierto He encontrado algo útil Debería llevártelo Pertenecía a mi nieta Pero ella ya no lo usa Vale La M203 Que si no Digo surf ¿Puede ser? Surf Ahí está Si un Pokémon Aprende surf Puedes llevarte Por el agua Ha sido una gran ayuda Y esta es mi forma De darte las gracias Vale Se larga la anciana Y voy a dejar ya El episodio Por aquí Madre mía Madre mía Chicos Vaya de trozo O sea Capturamos Leveleo Aquí a tope Y no me lo creo Otro Bueno da igual Vamos a hacerlo Va todo bien por aquí Me habéis visto A esos tipos raros Con una bomba aláctica Verdad Ese equipo galaxia Pensaba que eran Que eran inofensivos Esa forma tan rara De vestir Y esas tonterías Que dicen De crear un universo nuevo Pensaba Pensaba que solo eran Unos locos Que no hacía falta Tomarse en serio Por lo visto Son más problemáticos De lo que parecía Simple Instam No se puede tolerar A quien intente Monopolizar a los Pokémon Por cierto ¿Te lo has pasado bien Explorando las ruinas? Hay una biblioteca En Ciudad Canal Por si te interesa saberlo Está repleta de libros Antiquísimos Y puedes leer La historia de Sinnoh A lo mejor También te ayuda A completar las Pokédex El camino más rápido A este Ciudad Canal Es por el oeste De Ciudad Jubileo Vale Me da igual Me da igual todo Voy a dejar el episodio Por aquí En la puerta Del centro Pokémon Madre mía Vaya capítulo Chicos O sea He leveleado a Victory Y le leveleado a Lantum Para absolutamente nada Porque me han durado Un episodio Chicos O sea Madre mía De verdad Madre mía A ver si podemos Capturar en el próximo episodio Unos pocos De Pokémon Aún así Tengo que conseguir la caña Capturar en esta ciudad Y capturar en Ciudad Pradera Chicos Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta Así que nada chicos Espero que os haya molado Este episodio Espero que dejéis vuestro like Dejéis vuestro comentario Aquí abajo del nombre Que se pueden llevar Los próximos Pokémon Y espero que lo compartáis Con vuestros amigos Así que nada chicos Espero que os haya molado El episodio Y nos vemos en la próxima Adiós